buenos días maestro buenos días buenos días buenos días Joel José Antonio buenos días en general a todos chicos buenos días si me falta por ahí alguien una disculpa de Benjamín Enrique bueno pues a todos muy buenos días muy buenos días y ya estamos comenzando de hecho ya van dos velas de cinco minutos ya vamos la tercera vela en este momento ya estamos a en horario de Nueva York 9 44 y podemos observar un movimiento alcista en el en Apple y en TSM yo las tengo ahorita en la mira dado que quiero ingresar en ellas en call en TSM y en Apple también por ahí Amazon también trae un movimiento alcista ahorita la vamos a ver en el caso de Spy y de AMD trae un movimiento bajista entonces vamos a ver si ingresamos en en put en AMD y en call en TSM de acuerdo de hecho maestro si Joel dime tengo en la mira yo de hecho entré a Pfizer en put porque lleva un movimiento bajista de hace unos días de hace unos días Paiser ok vamos a verla acá rápido p f e muy bien pues sí totalmente verdad y además aquí en el pre market trae estructura bajista totalmente entonces sí ideal para put en pf de acuerdo ideal para put muy bien muy bien buena entrada Joel voy a entrar en TSM voy a entrar en call nada más me voy a esperar a que termine la vela actual para que sean los tres soldados blancos de acuerdo y porque también además está tocando un nivel de resistencia en esa zona exactamente ahí está en un nivel de resistencia si trazamos aquí por eso está haciendo ahorita el rebote pero una vez que termine los tres soldados y si hay continuación vamos a entrar en call de acuerdo vayan apartando un contrato entonces en call en TSM bueno entonces traemos estructura bajista perdón alcista en el Spy y en Apple el Apple recuerden que es la primera empresa del Standard & Poor's entonces por eso nos ponemos ahorita los lentes alcistas tracen sus estructuras de mercado ya sabemos cómo hacerlo de acuerdo traemos también esa estructura alcista desde hace algunos días prácticamente lunes y martes desde el viernes pasado y de semana pasado traemos estructura alcista entonces TSM repito está ideal para call también aparte ese contrato en call sin embargo por ejemplo AMD y haciendo un patrón bajista aquí en esta zona sobre los promedios móviles rebasando el promedio móvil de 200 y en este momento bueno pues ya continuación del patrón de 3 outside down entonces ideal para call perdón para put también aquí en AMD ya tiene continuación y bueno chicos es un buen momento de entrar en put aquí en AMD ¿de acuerdo? vamos a entrar también en put entonces en AMD ya en estos momentos ya se puede entrar en AMD ahí busquen un contrato ATM at the money recuerden que los contratos at the money lo hemos visto en los cursos son los mejores para comprar en este caso en específico en scalping porque cualquier movimiento hacia arriba hacia abajo nos va a renditar un equilibrio entre riesgo y ganancia ¿de acuerdo? entonces aquí ya entramos en put en AMD vamos a hacer una salida rápida y en TSM estamos esperando a que termine la vela actual está a un minuto con 40 segundos más o menos de terminar la vela actual vamos a esperar a que termine por lo pronto repito bienvenidos a todos recuerden que los miércoles tenemos trading en vivo es el mismo link para ingresar ustedes que tomaron los cursos bueno pues ingresan para tener la experiencia de cómo hacerlo en vivo y también también recordemos que los miércoles entramos nos gusta entrar porque están varias noticias entre ellas prácticamente todos los miércoles la noticia de inventarios de petróleo que agarra una tendencia a la bolsa normalmente por ejemplo el miércoles pasado después de que ingresamos tomó una tendencia bajista la bolsa totalmente bajista se fue para abajo entonces tengamos precaución por supuesto con esas noticias porque pueden tomar una tendencia por ejemplo aquí SPY puede tomar una tendencia bajista en este momento al menos hasta antes de la noticia de inventarios está haciendo un rebote en esta zona el SPY y parece ser que si la noticia saldría de negar bueno más bien si la noticia ocasiona una tendencia negativa entonces sería para abajo aquí la bolsa de acuerdo después de los 464.46 podríamos podríamos buscar una entrada en put tiene que haber un patrón por supuesto entonces vean ustedes ya está ideal tsm para comprar en col ya está el patrón aquí muy claro entonces repito podríamos buscar un contrato at the money y si hay continuación vamos a entrar a comprar la continuación tiene que ser en esta zona entonces vamos a ver si hay ahí la continuación entramos un buen contrato podría ser en este momento el strike 101 en tsm en col de vencimiento de esta semana entonces ahí está la continuación bueno todavía no se da ahí vamos a esperar que pase este alto que sería en 101.98 y entramos por lo pronto SPY quiere hacer el movimiento que dijimos pasando los 464.96 y ahora vamos a esperar que que haya un patrón por ejemplo un oso envolvente podría ser de acuerdo entonces en este momento repito tenemos los lentes bajistas en el SPY vamos a esperar tsm chicos ya está a punto de hacernos esa continuación ahí está entonces vamos a entrar ¿de acuerdo? vamos a entrar en tsm ya la hizo pero usted ya llegó el precio de 102 dólares entonces vamos a entrar en col y vamos a hacer también a tratar de hacer una salida rápida por ahí avísenme si alguien entró conmigo vamos a salirnos rápidamente no vamos a arriesgar mucho ¿de acuerdo? en AMD si perfecto ok Arturo muy bien en AMD chicos cuidado está haciendo un retroceso vamos a poner un nivel de stop adecuado recuerden siempre vamos a poner stop siempre no vamos a arriesgar nuestro dinero entonces yo por ejemplo pondría un nivel de stop arriba de el patrón de la segunda vela del patrón que en este caso sería aproximadamente coincide con el promedio móvil de 200 entonces vamos a ver ayer tsm la pusimos en las alertas también no sé si la vieron y nos dio una jugosa ganancia el día de ayer si podemos ver rápidamente aquí tsm ayer chicos pusimos una alerta ahí en el canal de disco y vean ustedes la pusimos aproximadamente por aquí en esta zona se fue lateral y explotó al cista entonces buena ganancia no sé si alguien entró ayer en tsm la verdad estuvo muy muy bien y en este momento por ejemplo en tsm con ese contrato que comentábamos podemos ver el porcentaje el porcentaje de aumento ahí en tsm en este momento es casi el 5% de ganancia para al menos lo que llevo yo entonces vamos a ver un poquito más lo queremos un poquito más arriba va bien el movimiento de tsm también vemos los promedios móviles como están colocados para que empiece a subir entonces vamos a esperar de acuerdo ahí vamos con tsm ya va casi el 7% de ganancia en este momento y bueno vamos a dejarlo un poquito ahí spy está cayendo también porque apple la jala hacia abajo entonces obviamente esa ese bajón como es la de las primeras empresas del stand and push en este momento es la segunda empresa del stand and push la primera es microsoft bueno pues entonces jala si va hacia abajo pues también lo jala hacia abajo en este caso al stand and push y obviamente al etf del spy amd nos quiere alcanzar nuestro nivel de stop entonces es precaución vamos a meter un nivel de stop ahí adecuado como dijimos lo podemos ser visual o podemos ser por porcentaje aquí en el promedio móvil de 200 esperemos que de un bajón y vender rápidamente si no bueno vendemos por stop si perdemos perdemos poco ya lo habíamos dicho ahora vamos a ver otras acciones por ejemplo hace rato veíamos el put de pfizer vamos a verlo aquí arriba entonces vamos a ponerle pfizer y vamos a ver ese put y bueno pues lo mismo ¿verdad? muy parecido al movimiento de amd bajando si al principio de la del día y después empieza la subida entonces mucha precaución por ahí les pasé un indicador a las personas que están ahorita en el curso integral no sé si por aquí hay algunos del curso integral bueno veo a varios entonces utilicen ese indicador en velas de un minuto ¿de acuerdo? solo hagan la prueba háganlo ahorita en modo paper money ese indicador ¿de acuerdo? y vayan viendo por ahí vean si hay alguna entrada por ejemplo sugiero que vean amazon con ese indicador ¿de acuerdo? bueno para las personas que están tomando el curso integral en estos momentos que de hecho hoy lo terminamos ese curso y bueno pues entonces Pfizer todavía no tenemos ahí la potencial entrada en put si ya entro Joel por ejemplo en este momento puede tocar stop entonces mucho cuidado AMD ya se está regresando de nueva cuenta vamos a ver esperemos que TSM todavía haga un movimiento mayor al cista puede ser un retroceso un pull back en este momento y volver a hacer el movimiento al cista vamos a regresarnos a Spy y parece ser que quiere regresar a esa línea de piso que habíamos trazado en el Spy ahí está lateralidad total entonces esto que nos indica chicos tocan las velas el nivel de piso y hacen pabilos entonces eso indica indecisión obviamente pero además indica que indecisión de los compradores por supuesto y de los vendedores entonces esto nos puede indicar que puede tomar un camino al cista al cista porque ya hubo mucho rechazo en ese piso de 464.46 y tenemos muy cerca los promedios móviles tanto el de 200 el de 50 como el de 20 además están colocados prácticamente como para un opening un opening al cista que yo suponía que lo iba a ver en la primer vela como ustedes pueden ver en la de 5 minutos pero no lo hubo le faltó el promedio móvil de 20 entonces vamos a esperar a que haga ese opening al cista puede haber repito un retroceso aquí en esta zona se podría regresar aquí y si hay una vela por aquí así larga amplia podríamos entrar en opening al cista porque puede irse a hacer claro todos los inversionistas van a estar a la expectativa de qué es lo que sucede con la noticia las noticias del día de hoy recordemos que esas noticias las podemos ver en cualquier aplicación cualquier aplicación de calendario de noticias bursátiles a mí me gusta la aplicación de investing pero la podemos ver en cualquier aplicación entonces yo tengo en mi celular ya descargada la aplicación de investing.com y en la parte de abajo hay un menú le damos un clic en el menú y buscamos donde diga calendarios ahí viene por hora entonces va a ver la noticia de los inventarios de petróleo inventarios de petróleo crudo en nueve perdón diez treinta horario de Nueva York ahorita son las nueve cincuenta y siete con cincuenta segundos horario de Nueva York entonces puede ser repito que haya movimiento fuerte después de esa noticia vamos a tratar de salirnos de las operaciones que tengamos antes de esa noticia de hecho lo que queremos hacer es scalping pero normalmente empieza a reducirse el volumen poco a poco conforme vamos acercando a las diez treinta horarios de Nueva York a esa noticia de inventarios de petróleo por ejemplo AMD sigue haciéndonos pabilos en la parte de abajo muy probablemente quiera comenzar un camino al ciste mucho cuidado con AMD también por ejemplo aquí TSM bueno está muy volátil porque la vela actual llegó a estar en ciento dos punto diez y de pronto caer hasta ciento uno punto el bajo de esta vela fue en ciento uno punto noventa y siete aquí lo podemos ver el low la L de esa vela esta parte entonces ciento uno punto noventa y siete fue el bajo y lo más alto ciento dos punto diez por lo tanto existe volatilidad en la vela actual bueno veo si estás en Roku ok Roku llevo ya treinta y siete por ciento ok bueno pues nos hubieras nos hubieras avisado este Francisco nos hubieras avisado bueno a ver vamos a ver Roku vamos a ver si correcto el put de Roku buen movimiento nada más que ahí yo no lo tenía en la mira en el watch list al menos y bueno qué bueno que entró Francisco un movimiento en put después supongo de los tres cuervos negros aquí el put excelente excelente movimiento muy bien muy bien Francisco podría ser ya la salida porque empieza a ser pabilos cuidado yo también entré en Roku llevo cincuenta y cinco ah bueno llevas mucho más entonces tache para los dos porque no nos avisaron chicos nos hubieran avisado si es cierto pero bueno gracias de todos más qué bueno que entró eso es importante ya empiezan a hacer sus propias operaciones eso está excelente AMD chicos ya tocando el nivel de stop entonces nos vamos a salir no vamos a salir por stop no nos vamos a arriesgar más de acuerdo si es que entraron ahí en AMD no salimos y en en Roku los que entraron yo veo que ya empieza a ser pavilos entonces si puede seguir cayendo sí pero es muy arriesgado nos vamos a salir ya de Roku si es que ya tienen un porcentaje de ganancia adecuado seguramente ya llegó a niveles de take profit en Fibonacci entonces tracen su Fibonacci adecuadamente y verán que ya llegó a nivel de take profit puede seguir cayendo repito sí pero es arriesgado por otro lado TSM chicos en este momento en 101.93 cayendo demasiado demasiado fuerte entonces tenemos ahí el call pero parece ser que el movimiento empieza bajista también vamos a poner el nivel de stop precisamente ahí donde tenemos nuestro nivel de piso en 101.81 de acuerdo subo a punto de llegarnos al nivel de take profit ahora si ustedes quieren hacerlo intradía en lugar de scalping es correcto mientras no toque este nivel de stop podríamos seguir haciéndolo intradía de acuerdo ahí está de hecho ya está sobre nuestro nivel de stop ahorita en este momento 101.80 entonces desgraciadamente nos tocó nuestro stop nos salimos nos salimos por stop y probablemente nos juegue rudo probablemente lo que haga es que se quede aquí en una zona en estos momentos se quede alrededor de esta zona y empiece a despegar ¿por qué? porque precisamente toca el nivel de stop lo que hacen los institucionales es que nos sacan por nivel de stop pero no nos podemos arriesgar ¿de acuerdo? y mejor hacemos otra entrada a los que entraron en Roku ya tocó niveles de take profit chicos y probablemente toque niveles de take profit más abajo entonces muy muy buena entrada en Roku nada más que no nos dijeron no nos dijeron pero pero muy buena entrada en Pudden Rock bueno vamos a ver otras potenciales entradas por ejemplo repito hace rato traíamos en la mira también a Amazon Spy muy lateral muy lateral lo voy a dejar tantito y nos vamos a Amazon y en Amazon chequemos contra los promedios móviles y en nuestro nivel de piso que tenemos ahí está alrededor entonces llegando a ese nivel de piso y puede seguir cayendo entonces vamos a esperar esa caída en Amazon sí mándeme y hoy a las 2 hay noticia de la FON a ver vamos a ver sí correcto a las a ver a la 1.30 a la 1.30 bueno 2.30 2.30 pm horario de Nueva York 2.30 está la noticia la rueda de prensa del FON tienes toda la razón Joel entonces esta noticia de la FON o la rueda de prensa obviamente va a haber conferencia ¿qué es lo que dicen? ¿qué es la FON recuerden que la FON es un una un organismo de la FED en donde dan a conocer la famosa noticia de las tasas de interés como van a estar normalmente en esta rueda de prensa lo que dan a conocer es para el 2024 ya estamos en diciembre ¿cómo va a terminar 2023 y cómo iniciaría en 2024 en cuanto a las tasas de interés? muy probablemente entonces ahí haya movimientos fuertes pero va a ser media hora antes de que no es cierto hora y media antes de que termine la bolsa en horario de México a la 1.30 en horario de Nueva York a las 2.30 entonces si si puedo mover la bolsa en esos momentos en esos momentos 2.30 en horario de Nueva York entonces mi sugerencia es cuidado porque ahí puede haber mucha volatilidad si tienen operaciones antes de las 2.30 sacarlas porque puede haber mucha volatilidad por ejemplo vean ustedes ahorita en la volatilidad o el movimiento en AMD esperábamos bajista y ahorita ya regresándose a los promedios móviles en esta zona entonces ahí que vamos a hacer en AMD esperar esperar a que rebote o sobrepase el nivel del alto del día que sería aproximadamente en estos cuerpos si ahí pasa a 138.53 y posteriormente 138.91 entramos pero tiene que haber un patrón ¿de acuerdo? así como lo hubo por ejemplo en TSM y ya no siguió el movimiento alcista bueno pues también aquí tendría que haber un patrón entonces vamos a repito a ser pacientes en este caso normalmente hay menos volatilidad ya son las 10.5 minutos horario de Nueva York 9.5 minutos horario de México entonces ya en 25 minutos en menos de 25 minutos va a haber esa noticia de metálogos de petróleo y como bien dice Joel a las 2.30 la noticia de las FOMC desde la 1 de la tarde desde la 1 de la tarde va a haber una proyección de tasas de interés de la FOMC entonces cuidado desde las 2 de la tarde horario de Nueva York se puede empezar a mover como bien dice Joel a las 2 está esa noticia horario de Nueva York Joel pero a las 2.30 va a haber ese reporte ¿de acuerdo? es decir el reporte es la rueda de prensa entonces y bueno pues si, si se puede mover fuerte la bolsa después de esa hora después de las 2 de la tarde entre las 2 de la tarde y 2.30 horario de Nueva York de hecho hay algunas estrategias para entrar cuando hay reporte de la FOMC hay buenas estrategias para ingresar bueno en lo que estábamos hablando pues TSM ya saliéndose totalmente del piso de 101.81 todavía no podemos ingresar ni en Call ni en Put ya nos salimos del Call hace un rato buenos días Mastro ¿por qué se ha arriesgado? buenos días Javier parece que Netflix quiere dar entrada Mastro para Call ah muy bien Javier a ver vamos a ver Netflix vamos a ponerla aquí en lugar de Amazon vamos a ver Netflix para Call nos dice Javier entonces también AMD nos quiere dar entrada para Call vamos a ver Netflix Netflix sí efectivamente efectivamente Netflix entrada para Call vamos a verlo hacia atrás si entramos en Call en Netflix vamos a buscar salirnos por ahí de los abajo de 470 dólares ¿de acuerdo? sé que está muy lejos pero puede llegar a esa cantidad el día de hoy está subiendo casi el 1% 4 dólares entonces no me extrañaría que llegara 470.20 sí correcto Javier nos está dando entrada para Call Netflix ¿de acuerdo? de hecho en estos momentos si termina así sería un patrón una especie de toro envolvente o piercing line también podría ser no es cierto piercing line no toro envolvente toro envolvente entonces sí sí buena entrada para Call parecería ahí vamos a ver vamos a ver si entramos en Call en Netflix vamos a esperar vamos a dejarla ahí un poquito y vamos a ver si entramos en Call creo que en media hora se mira bien en media hora en velas de 30 minutos a ver vamos a pasarnos a 30 esto sería una especie de intradía y sí correcto un patrón totalmente ¿verdad? patrón de oso perdón toro envolvente y continuación vamos a ver cómo se mira en 15 minutos en temporada de 15 minutos vamos a verla y bueno también se ve muy bien muy muy bien un 3 hacia 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 afuera alcista y continuación o sea por donde le veamos se ve bastante bien para que siga subiendo Netflix entonces sí vamos a entrar en Call yo entraría en Call al terminar la vela actual de 5 minutos solo esperando que no haya retroceso pues y vendería ahí repito abajito de 470 o alrededor de 470 no esperarme hasta los 470 punto 20 trazamos el Fibonacci en el patrón del del oso o en velas de 30 minutos también podremos trazar el Fibo ¿de acuerdo? entonces vamos a ver ahí Netflix vamos a esperar ahí que siga subiendo la dejamos tantito ahí Netflix vamos a ver movimientos como en el Spy o en triple o en triple Q Roku cuidado como dijimos ya teníamos que habernos salido yo supongo que Arturo y Francisco ya se subieron de Roku se salieron de Roku perdón yo ya salí de Roku perfecto ok muy bien si va esto correcto perfecto muy bien si porque ya empezó ahora la subida parece ser que ahora tenemos puestos lentes alcistas vamos a ver entonces en lugar de Roku vamos a poner aquí el Spy vamos a poner el Spy y ya estamos a punto de entrar a Netflix entonces vamos a ver ahí está a continuación vamos a entrar a Netflix en Call vamos a entrar a Netflix los contratos son un poco más altos sugieren un contrato más out of the money porque son más altos de precio ¿de acuerdo? ahora si tienen el dinero para comprar un contrato at the money adelante también es muy buena idea y vamos a vender acá repito alrededor de los 470.20 ahí va a buscar llegar obviamente atrás en el Fibonacci porque tenemos un nivel de take profit un poco antes el Spy queriendo subir tenemos puestos lentes alcistas en Spy ahí ahí quiere subir vamos a esperar buena subida en este momento de Netflix muy buen aumento ahí vamos a ver AMD chicos quiere llegar a nuestro primer nivel de resistencia en 138.53 apartemos un contrato en call porque se ve muy bien para seguir subiendo ¿de acuerdo? entonces apartemos repito un contrato en call por lo menos de aquí hasta antes de la noticia de inventarios de petróleo cruz pero yo ya lo tengo apartado si perfecto ¿cuál apartaste? ¿qué strike Arturo? es el strike 138 perfecto si 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 está muy bien ese strike está sobre add the money en este caso bueno buenos días a todos los que van ingresando quien me escribió ahí en el chat de Zoom posteriormente quien lo vea grabado también pues buen día ensayemos chicos todo esto que vamos aprendiendo Netflix una muy buena valorización solo está subiendo no está haciendo pavilos sigue subiendo todo el tiempo entonces muy muy buena valorización en Netflix repito vamos a ver va a llegar a estos 470.20 y ahí vendemos ¿entró alguien en Netflix conmigo? Javier ¿entraste en Netflix? que nos comentó sí perfecto también entré también Francisco perfecto valoriza muy bien ¿no Francisco? ¿cómo ves el contrato? valoriza bastante ¿no? bastante bien bastante bien sí correcto muy bien muy bien pues ahí vamos ahí vamos en Netflix vamos a esperar ser pacientes ahí en 470.20 todavía le falta un dólar y medio más o menos pero bueno y por supuesto que puede tener en algún retroceso en algún momento hacer un pavilo pero vamos a tener paciencia por lo pronto AMD chicos se está desinflando no está llegando a los 138.53 por eso es importante esperar a que llegue también recordemos el conteo de los promedios móviles sobre todo en este caso el de 8 ¿de acuerdo? entonces parece ser que puede seguir subiendo sobre todo por el promedio móvil de 8 pero tenemos que ver también otras cosas por ejemplo nuestro Fibonacci donde está tenemos que ver la estructura del mercado ahorita está haciendo ahí parece ser que quiere hacer un pivote para empezar a caer entonces cuidado ¿por qué? porque además está haciendo los pavilos ¿sí? bueno por lo pronto entonces seguimos dentro de Netflix que es la que ahorita ya estamos ahí vamos a ver no sé si alguien esté dentro de alguna otra posición dentro de algún otro contrato por ejemplo vamos a dejar un poquito TSM vamos a dejar un poquito TSM y vamos a entrar a Amazon hace un rato lo habíamos dicho ¿verdad? Amazon entonces ahí queriendo hacer ese retroceso ya había llegado Amazon a un alto ya había llegado a este alto de acá el día de hoy vamos a trazar ahí una línea de soporte aquí con las herramientas de dibujo trazamos con este símbolo de precio ahí doble clic y trazamos la herramienta de resistencia en este caso en aproximadamente 149.46 vamos a jalarla un poquito hacia arriba bueno ahí tengo otra déjenme ahí están vamos a ponerla exactamente en 149.46 ¿cómo lo editamos para que esté aquí arriba? bueno doble clic sobre la línea doble clic nos sale un recuadro y vamos a ponerle exactamente aquí el valor en 149.46 para que sea exactito ahí le damos ok y entonces vean ustedes que ya nos cambió aquí a 149.46 ahora sí ya está exactamente donde queremos que esté y bueno pues en esa zona 149.46 probablemente o sea ¿por qué lo tracé? porque muy probablemente ahora empieza a subir Amazon y haga un rebote en esta zona y puede volver a caer hago un rebote en esta zona y puede volver a caer recuerden lo de la cancha de tenis muy probablemente haga estos rebotes Amazon pero bueno lo va a hacer hasta que encontremos un patrón aquí al sistema entonces todavía no podemos entrar bueno lo que estoy hablando chicos en Netflix muy bien visto por 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 Javier ahí sí nos avisó ahí sí nos avisó en Netflix y vean ustedes ya está prácticamente en 469.59 ya está pocos dólares de llegar a donde queremos en 470.20 ahí coincide con un nivel de take profit de Fibonacci take profit 2 ya tenemos take profit 1 muy buena valorización ahí ya vendía ¿ya vendiste Javier? sí justo cuando ahí perfecto perfecto Javier muy bien te felicito ya salirnos en ese momento ¿verdad? 469.85 0.73 y bueno pues ya valorizó bastante bien momento de salirnos y podríamos vender ya en este momento muy muy bien visto entonces yo voy a esperar a los 470.20 claro ya podríamos vender está una muy buena valorización en este momento como bien dice Javier entonces parece ser que ahorita ya nos cambiamos de nueva cuenta los lentes alcistas que traíamos desde la estructura del mercado del pre-market traemos lentes alcistas sin embargo bueno pues sabemos que empezó a caer el mercado al principio y ahora empieza a subir ¿de acuerdo? entonces vamos a ser pacientes esperar un poco más vean ustedes el SPY lo que dijimos puede pasar los promedios móviles y empezar una subida aquí pero todavía no podemos ingresar probablemente en este patrón podremos ingresar pero como está sobre los promedios móviles no me gusta para entrar me preferiría que se saliera de los promedios móviles ¿de acuerdo? entonces ahí quien vendió ya Netflix muy bien muy bien quien no haya vendido no hay problema porque tenemos nuestros niveles lo que queremos es que llegue o pase estos 470.20 lleva un muy buen movimiento alcista Netflix vean ustedes en este momento 469.70.90 y bueno pues vamos a esperar que llegue a más alto ¿de acuerdo? vamos a pasarnos a Apple que también la traíamos lo voy a poner aquí en lugar de AMD vamos a poner Apple y en Apple chicos haciendo rechazos en una zona de resistencia es decir vamos a ver haciendo rechazos Apple aquí en esta parte rechazando rechazando bueno lo que estoy hablando Netflix ya está en 470.08 en .22 chicos entonces ya si todavía no se salieron es momento de salirnos de Netflix ¿de acuerdo? muy buena llegada ahí en nuestro nivel de resistencia ya es momento de salirnos bueno felicidades a los que tuvieron ahí ganancia muy buena valorización nada más muy buena valorización ¿de? si muy bueno ya salí también ¿qué porcentaje más o menos? como 27 más o menos si, si, si más o menos yo tuve un 32% 32% igual yo un 32% pero yo compré un contato at the money de 400 dólares entonces bastante buena la valorización porque estaba en los at the money en los at the money chicos pero no importa pudieron haber comprado como dijimos un out of the money y es el mismo porcentaje o hasta más porque los los out of the money perdón te dan un mayor nivel de ganancia entonces aquí les voy a enseñar ahí en Netflix miren en el nivel de Netflix el contrato como decíamos la valorización vamos a ver acá en la posición ahí está entonces el el strike fue yo compré el strike 467.5 en call de acuerdo un poco más out of the money perdón out of the money es decir lo compré este de acá 467.5 ahorita está en 630 dólares pero lo compré en 400 sin fracción o lo compré aquí aquí y subió un peldán ahora cuánto me valorizó 135 dólares pero bueno yo lo compré más alto no importa si lo compraron de por acá el porcentaje inclusive es mayor nosotros debemos de verlo como porcentaje y no como cantidad porque depende mucho de lo que invertiste en ese momento de acuerdo entonces muy bien muy bien felicidades ahí por Netflix muy buena valorización y puedes ir subiendo Netflix pero no nos arrepintamos de haber vendido hicimos lo que teníamos que hacer es decir vender en la zona de 470.20 porque puede tener el proceso mejor vamos a buscar otra entrada mejor vamos a buscar otra entrada por ejemplo puede ser que tengamos en la mira a otras acciones como TSM que habíamos hecho hace un rato y bueno pues ahí TSM se quiere regresar quiere regresarse otra vez a los 101.81 vamos a ver si se regresa Spy chicos Spy en este momento nos está dando entrada para Call ya está un patrón aquí muy claro y está arribita del promedio móvil entonces si nos diera entrada para Call donde podríamos vender muy parecido a Netflix por ejemplo venderíamos en esta zona el alto del pre-market de acuerdo oye Alfredo que está muy lejos si ah bueno no lo he trazado disculpen si si está muy lejos esa zona en 465.36.37 por eso es que hay que trazar niveles de Fibonacci y vender antes de acuerdo trazando niveles de Fibonacci y vendemos un poco antes ¿Predo cómo ves la de M.U. 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 Ok Micron entonces a ver vamos a ver Arturo vamos a ver Micron y bueno movimiento muy parecido a lo que nos hizo al principio Netflix si en este momento despegando y además vean ustedes el promedio móvil de 8 ideal para put ideal para put Arturo discúlpame entonces podríamos tomar ahí un contrato en M.U. vamos a ver en M.U. podríamos tomar el contrato de Strike por ejemplo el 78 el Strike 78 add the money además tiene muy buen bueno no está tan bien el volumen de open interest está mejor este de acá bajo el 80 pero está muy bajo de costo me gusta el 78 por costo y además es add the money y buen spread entonces vámonos al gráfico y bueno pues si podría ser entrar en call en micro de acuerdo Arturo vamos a ver yo esperaría a que terminara la vela a ver si no hace un retroceso vamos a ver por lo pronto Spy todavía no nos da entrada dijimos que se salga totalmente de los promedios móviles Apple parece ser que si nos quiere dar la entrada al cista vamos a ver si la logra y bueno pues si Micron se ve muy 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 bien para entrar en call vamos a hacer ahí una potencial entrada entramos en call chicos con ese strike que comentábamos me voy a anticipar un poquito y voy a entrar en call ahí en Micron de acuerdo ya ingresé ya compramos el contrato ahí está vamos a ver vamos a ver que sucede un poquito anticipado también Spy nos quiere dar entrada para call ya hemos dicho vamos a ver valoriza bastante bien Micron bastante bastante bien entonces vamos a tratar de hacer una salida rápida en Micron MU una empresa tecnológica además que puede explotar muy bien a futuro su acción actualmente cuesta 78 dólares 79 dólares aproximadamente vamos a ver si entramos en Spy en call nos está dando entrada chicos vean ustedes ahí la subida de Micron yo supongo Arturo si es que entraste conmigo que ya trazase tu nivel de FIBO de acuerdo si no entraron bueno podrían esperarse que termine la vela actual pero entramos anticipado y ya trazamos niveles de FIBO más arriba entonces vamos a vamos a ver vamos a esperar estamos a punto también quiero entrar a Spy en call vamos a ver si ingresamos después de que termine la vela actual y si hay continuación bueno por lo pronto Micron tratando de hacer la subida sin embargo está haciendo pavilo cuidado 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 porque se puede regresar en el caso de Spy sigue ahí sobre el promedio móvil de 20 muy pegadito pero lo quiere dejar entonces si hay continuación repito entramos acá en Spy vamos a ver vamos a ser pacientes por lo pronto Micron sigue con su movimiento movimiento alcista entonces vamos a esperarnos aquí solamente la noticia de PetroCruz nos salimos del Zoom pero seguimos dentro de Discord seguimos dentro de Discord de acuerdo vamos a esperar TSM chicos me voy a regresar acá porque Amazon está muy lateral Apple si quiere regresarse a esos 196.58 quiere regresarse pero vamos a ver la que entramos hace rato que era TSM vean ustedes como nos quiere jugar Rudo o sea quiere regresar a este nivel en 101.81 entonces vamos a tener paciencia ¿de acuerdo? porque si si regresa a esta zona y lo rebasa con un patrón podríamos buscar otra entrada en Call entonces vamos a ver Spy todavía no nos da esa entrada que queremos sin embargo nos la va a dar nos la va a dar en algún momento va a ver aquí continuación entonces pero se tiene que salir totalmente de esos promedios móviles sobre todo en este caso el de 20 salirse salirse totalmente vamos a ver vamos a ver si lo logra lo va a lograr en algún momento va a empezar a despegar de aquí y va a llegar a esta zona ¿de acuerdo? por eso tratamos de que sea antes de la noticia pero la noticia la puede impulsar hacia arriba o hacia abajo cuidado entonces vamos a ser pacientes por lo pronto Apple chicos como decimos está llegando o quiere llegar a esos 196.58 exactito ahí entonces vamos a ver vamos a ver ¿por qué estamos esperando que llegue a esa zona? si llega y rebasa con un patrón entramos en call si rebota entramos en put la noticia la va a impulsar va a ser casi exacto con la noticia de inventados de petróleo ya en 3 minutos aproximadamente entonces vamos a ver ya en menos de 3 minutos de hecho está esa noticia recuerden por ahí descarguen alguna aplicación de noticias a mí me gusta la de investing pero pueden descargar cualquiera o ver o no descargarla en su celular y verla a través de la página web también pero la del calendario de investing me gusta porque trae por minutos y lo trae en español es muy accesible bastante accesible ¿de acuerdo? bueno por lo pronto entonces ya hicimos entradas en TSM en put nos agarró el stop hicimos entradas en Netflix y hubo una buena ganancia e hicimos entradas en bueno algunos de ustedes hicieron entradas en Roku y nos tocó bueno les tocó ganancia también ahí muy bien muy bien en Netflix perdón en Roku así como hicimos entradas hace un rato también en recuérdenme yo la trato de ver pero no la encuentro también nos tocó perdón en Micron sí en Micron estamos ahorita en Col pero otra hicimos otra y nos tocó el stop Arturo AMD correcto Francisco en AMD y nos tocó el stop entonces bueno ya tenemos una ganadora dos negativas pero las negativas son menores a la ganadora y en este momento yo estoy sí dime Joel yo estoy dentro de AMD todavía ¿en Col o en Put? en Put en Put todavía está no te saliste hace rato es que es de tus consentidas ¿no Joel? o sea tú ya la conoces mejor y estaba esperando que rebasara el alto del día para salirme para que porque puse el stop en el alto del día hasta que arriba en el alto de la apertura ajá en el alto de la apertura y no lo tocó y todavía estoy dentro bueno sí no lo tocó estuvo a punto pero no lo tocó y bueno ahorita hizo un rechazo desgraciadamente ahí sí está mirándose sí correcto vamos a ver vamos a ver esperar ser pacientes Joel está bien ya la convertiste en una especie de intradía nada más hay cuidado como bien dices respetar el stop eso es básico si tu stop está acá arriba está bien pero respetar vean ustedes chicos lo que comentábamos de Apple lleva mucha fuerza al cista Apple en este momento ya rebasó el nivel de el alto del día entonces vamos a esperar aquí un patrón de hecho está haciendo un patrón si termina así entramos en call se ve muy bien la entrada en call vamos a ver apartemos un contrato ahí de Apple yo sugiero bueno lo voy a ver acá en mi teléfono un contrato de Apple de hecho ya está haciendo la continuación bueno todavía no la hace la continuación vamos a esperarla pero un buen contrato en Apple sería híjole bueno a lo mejor el 197.50 está en 82 dólares en este momento no me gusta tanto porque se puede desvalorizar fuertemente me gustaría más el 195 pero cuesta 223 dólares entonces vamos a esperar vamos a esperar ya se dio esa noticia de inventarios de petróleo crudo en este momento y la noticia fue vamos a ver fue positiva o sea fue color verde el número entonces esto puede hacer que impulse a la bolsa hacia arriba ¿de acuerdo? vamos a esperar a que lo haga repito fue positiva la noticia y también recordemos que a las 2 de la tarde está la noticia de la FOMC ¿de acuerdo? bueno entonces en Apple chicos vamos a entrar en call disculpa la tardanza vamos a entrar en call en Apple ¿de acuerdo? se ve muy bien ya hizo el patrón ya hay continuación ahora sí y entramos en call ahí en Apple parece que la noticia puede impulsar hacia arriba en este momento vean TSM por ejemplo como decíamos nos jugó rudo ya regresó a nuestro nivel de stop ¿verdad? entonces MU va bastante bien también Apple ya empezó ahí a subir y está haciendo altos de lo más reciente si nos vamos a Apple perdón si nos vamos a Apple en velas diarias vamos aquí a velas diarias vamos a ver que tenemos un máximo histórico de Apple en 198.23 y estamos muy cerca de él no seguramente el día de hoy no lo va a lograr pero yo pienso que podría ser en esta semana porque ven ustedes hoy ya subió 2 dólares entonces podría ser en esta semana que llegara a ese alto histórico Apple ahí en 198.23 en estos momentos están 196.68 no me sabía de nada que llegara repito a ese alto histórico ¿de acuerdo? entonces MU chicos Netflix a ver vamos a ver rápidamente Netflix sí correcto sin embargo nosotros vendimos ya con nuestra ganancia y la buena valorización que tenía en ese momento pero sí correcto correcto no solo se mantuvo lateral y por la noticia de metal de petróleo crudo empezó a explotar en este momento así es Francisco sin embargo bueno pues tenemos la ganancia en el bolsillo recuerden una de las máximas es asegurar ganancia es lo más importante no arriesgar nuestro dinero bueno por lo pronto bueno vamos bien chicos todo esto va muy bien MU y bueno pues estamos en el call de MU vamos a seguir en en Discord nos vamos a conectar ahorita voy a empezar a mandar las alertas en Discord también para quien tiene pagado el servicio vamos a empezar a mandar ahí las alertas y una de ellas va a ser Netflix seguramente vamos a volver a entrar porque tiene un muy buen movimiento al system por lo pronto chicos dejamos entonces el Zoom en este momento no sé si antes de dejarlo quieren que veamos alguna acción analicemos alguna entrada están ustedes dentro de alguna posición que me pudieran mencionar no nadie en este momento bueno como les fue entraron en alguna otra posición bueno yo espero que las que las que colocaste en la alerta las alertas de intradía ok ok por ejemplo en cual Francisco estoy en Amazon y en BK ok ok las dos positivas van muy bien ok ok perfecto porque por cierto Arturo me dijo verdad de la de BK ahorita lo corrijo ahí en la alerta Arturo sin embargo podrías haber agarrado cualquier contrato pero me refiero de Strike pero voy a ponerle Strike exacto porque se me pasó ahí ponerlo Arturo bueno por lo pronto entonces chicos muy bien muy bien Francisco que bueno que estás en las de intradía swing trading vamos entonces a cerrar el Zoom en este momento y entramos en Discord de acuerdo ahí seguimos comunicándose en Discord por lo pronto muchas gracias a todos y a todas nos vemos en el siguiente miércoles y para los que del curso de trading el día de hoy nos vemos en la noche un abrazo a todos que estés muy bien gracias gracias hasta luego un abrazo a todos gracias hasta luego feliz trading hasta pronto